¿Qué es el pino de Navidad? En los últimos días, esta semana, el 2, ahora el jueves, donde se va a dar todos los detalles de lo que va a ser esta nueva edición de la Navidad en Bariloche. Y aprovechamos que lo tenemos acá a Lucio Velora, que está por aquí, que es, bueno, el productor de este evento. Ya, Navidad en Bariloche, sexta edición, Lucio. Séptimo. Séptimo. Séptima edición. Sí, sí, sí. Bueno, muy contentos de arrancar con esta nueva edición de Bariloche a la Carta. De Bariloche a la Carta. Estoy con esto. De Navidad en Bariloche. Y empezando ya los armados, ya hace varios días. Bueno, hoy, esto, lo voluminoso, lo que se ve más. Pero hay un muy grande porque, bueno, el despliegue de ornamentación de la ciudad crece año a año. Este año vamos a cubrir, bueno, por supuesto, el centro cívico, nuestra caja de resonancia, y la calle Mitre, la calle Nelly, la costanera, el puerto, la rotonda de Mireco, el paseo del sur. Bueno, son unos 15, 20 días de armado bastante arduo. Pero, bueno, la ciudad se viste de Navidad para recibir a los turistas y también para el disfrute de los vecinos. Claro, vuelve a la esencia de lo que es la fiesta de este evento, ¿no? Recordamos que el año pasado, por el tema sanitario, justamente, y lógicamente, se hizo algo más tranqui sin la presencia del público. Pero, bueno, en este 2021 se vuelve con todo. Sí, absolutamente. La Navidad en Bariloche tiene un pie muy fuerte en lo que es la ornamentación, ¿no? Es que los visitantes llegan a la ciudad y se encuentran con una ciudad decorada de Navidad. Se llevan una, dos, tres mil fotos de cosas que los sorprenden. Pero también dentro de la Navidad teníamos ciertos eventos muy importantes. Por ejemplo, el encendido del 8, que es un momento muy nuestro, ¿no? Estaba muy de encuentro y muy importante que el año pasado no pudimos realizarlo, pero este año lo estamos retomando. Vamos a hacer el encendido del pino, vamos a poner artística, vamos a poner algo muy interesante que le vamos a contar el jueves, pero que ya la gente se prepare, que el 8 de diciembre a la noche encendemos el pino y toda la inorganización ornamental del centro civil. El jueves van a estar con la conferencia dando todos los detalles también de la fiesta. Sí, sí, vamos a contar todo, pero bueno, volvemos con algunas actividades presenciales y por supuesto que también a partir del 8 y hasta el 6 de enero, una ciudad vestida de Navidad, insisto, para disfrutar nosotros y para el disfrute de nuestros visitantes. Gracias, Lucio. Gracias a ustedes. Bueno, allí la palabra de Lucio Velora, la primera seguramente de varias notas a lo largo de lo que va a ser todo este evento. Natalia, bueno, una tarde muy tranquila en Bariloche, estamos en vivo para el noticiero, el hecho de que no circulen los autos, la hace más tranquila aún, pero poco movimiento también de turistas, de vecinos, a esta hora en San Carlos de Bariloche. Recordamos, el armado ya arrancó con trabajos de pintura, soldadura y demás, también las cintas navideñas en los postes de luz, los postes de madera, aquí en la plaza Centro Cívico. Natalia, el canto. Ahí estábamos viendo, Walter, sí, mientras hablabas con Lucio Velora, la preparación, lo que antes fue el pino de Navidad y que estábamos acostumbrados durante estas siete ediciones ya de Navidad en Bariloche, y que el año pasado faltó quizá un poco, y este año la posibilidad de volver a estar en el Centro Cívico, la gente poder acercarse, sacar sus fotos, este espíritu navideño que pareciera que de a poco empieza a invadirnos, y lo bien que nos hace que esto ocurra y que también se empieza a trasladar a otros lugares, a todos los turistas que las fotos van a empezar a aparecer en cuanto a red social surja. Así es, así es, bueno, los que vayan pasando por estos días aquí en el Centro Cívico se van a dar cuenta de los trabajos que van avanzando en referencia a este gran evento que vamos a tener. Recordamos que hasta el 5 de diciembre va a estar cortado el tránsito aquí en la zona.